Baby, sácame de aquí, por favor Es tan grande el sufrimiento Que no puedo ni respirar Baby, sácame de aquí, por favor Es tan grande este tormento Que no puedo ni respirar Hace mucho frío, ya no puedo más El dolor es tan grande, no puedo respirar Y sin palabras, siempre adicto A pasarlo tan mal Y es que no ves el daño que haces en mí Te lo ruego, déjame vivir Dime lo que quieres de mí Que tú a mí me estás matando Pero eso te da igual Hace mucho frío, ya no puedo más El dolor es tan grande, no puedo respirar Y sin palabras, siempre adicto A pasarlo tan mal Y es que no ves el daño que haces en mí Te lo ruego, déjame vivir Te lo ruego, déjame vivir Te lo ruego, déjame vivir Te lo ruego, déjame vivir